Fui a un amigo y le pregunté, que pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, ese sonrío y me contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás, alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás, las penas musas no tardan en llegar Con sentimiento y sabor Le confesé que de niña yo, leía cuentos de amor De querer vivirlos mucho me defraudó Sentimiento por lo que contó, acerca del amor Pero él me abrazo y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será, la que te acompañe hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con dos años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Llorarás, no lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final